Tu me dejaste con el alma entristecida Y te llevaste la ilusión de mi existencia Y en mi pecho dejaste una onda herida Con él, recuerdo inolvidable de tu ausencia Y mi amor a la que tanto amaba Dejó mi ser en un penar profundo Esa mujer a quien tanto yo adoraba Ya no Me quiso hacer feliz en este mundo Yo sé muy bien que nunca has de ser mía Que mi cariño para ti es indiferente Aun sin embargo yo te quiero todavía Porque no puedo separarte de mi mente Pero tu amor me ha de traer la calma Debo encontrar un consuelo a mis amores Debo encontrar un consuelo para mi alma Para Borrar muchos agravios y rencores Jestin Jestin E x A Jestin ーヽ Cada año el 4 de octubre, en un pueblito en Orlando La gente allí hace una fiesta, para la alegría del pueblo Hoy este día los guerreran, dejaron el 4 negro En 1980, el día de San Francisco, murieron 3 buenos hombres 4 con el asesino, mataba porque era rico, pero recibió castigo Hugo Amaya y Pablo López, ellos estaban sentados Abel y Pablo y Guerrera, que parecían enguerbados Demostraron ser cobardes, matando los abarazos Con toda su cobardía, por la calle caminando Se encuentran a la noabitia, también pensaron matarlo Llevaban el alma negra, poseída por el diablo A los primeros disparos, la no cayó malherido Pero Dios le dio licencia, de usar su 45 Abel corrió al primer tiro, de otros dos mató a Pablillo El hermano antes de morir, dijo en un triste suspiro Dios no me va a castigar, porque maté a un asesino Así vengue a Pablo López, a Cuco y hasta a mi mismo Solo has venido, Pablillo, que luchará mucha gente De la forma más cobarde, como habías matado siempre Como nadie te castiga, yo soy temando la muerte Yo me despido muy triste, por este 4 de octubre Pero aunque pasen los años, va a seguir de lujo el pueblo Por la sangre derramada, en este día 4 negro Yo me despido muy triste, por este 4 de octubre Santiago, Papasquiaro, mi tierra tan querida Rincón en donde hay hembras bonitas de verdad Camino de hombres machos que se juegan la vida Y que en cuestión de amores lo emiten un rival Si vieras que bonito es estar enamorado Si vieras que bonito es amar con Frensín Santiago, Papasquiaro, mi cielo idolatrado Lindo lugar del cielo, lugar donde nací Recuerdo el tagarete, su arroyo talmentado Orgullo de Santiago, que tan famoso es Santiago, Papasquiaro, no creas que te he olvidado Por tu linda calzada, José Ramón Valdez Y hasta parece que ando por la calzada, primo Y arriba Santiago, Papasquiaro Santiago, Papasquiaro, en tus noches de luna Si vieras que bonitas las horas que pasé Ese inmortal recuerdo que llevo de mi cuna Y mientras tenga vida jamás olvidaré Recuerdo el tagarete, su arroyo talmentado Orgullo de Santiago, que tan famoso es Santiago, Papasquiaro, no creas que te he olvidado Por tu linda calzada, José Ramón Valdez ¡Gracias! Y con esta nos vamos, hasta la colonia Loma Bonita Allá en Milión, Guanajuato ¡Échale ganas, tío Daniel! ¡Gracias! ¿Qué le va para Silvia Romper Y Roberto Cabela Acuérdense de la guaracha ¡Gracias! ¡Gracias a los montés! Y allá le va para el amigo Rafael de Horario Allá en la colonia Puerta Grande En el Distrito Federal Y allá le va para la gente de Oaxaca Y arriba Veracruz, oiga Y hasta parece que ando en Puebla Ahí te va Morelos Y arriba Chapas, oiga Y lele duro, lele duro Y hasta parece que andamos en el Distrito Federal Puro México, oiga Y hasta parece que ando en Puebla Y hasta parece que ando en Puebla Y hasta parece que ando en Puebla Cuando salimos del rancho Con la fuerte novia Y hasta parece que ando en Puebla Y hasta parece que ando en Puebla Entre veinte mexicanos Y hasta parece que ando en Puebla Que en Puebla Y hasta parece que ando 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 en Puebla Ya no tengo que cantar Y estos versos los compuso Y hasta parece que ando en Puebla Armandito El Gamora Armandito El Gamora Todita la Tierra Se que me rifo la vida Sembrando la hierba mala Pero se siente bonito Cuando recibes la lana Sembrando maiz y frijol Nunca junté ni un centavo De sol a sol me miraban Agarrado del arado Me di cuenta que ser pobre Era trabajar honrado Varios plantillos de hierba Tengo por toda la sierra Unos tu miga el boludo Pero los grandes se quedan Y cuando miro las colas Dólares se me revelan Varias veces me han topado Los guachos por el camino Pero me miran Y dicen pobre viejito No se imaginan que yo Para fingir tengo estilo Música Esa gente de la sierra No entienden y entenderán Los guachos casi los matan Y ellos vuelven a sembrar No dejan ir No dejan ir temporada Cada año levantan más Música La cruzan pal extranjero Por diferentes fronteras Los perros no la detectan Ni se le acercan siquiera Será que va bien clavada O será que alguien coopera ¿O será que alguien coopera? Música El verde me da esperanzas Como lo dice Paulino Los dólares y la hierba Son verdes es cierto amigo La sierra es una fortuna Pero si siembras Lo frío Cantaba la vida Cantaba el amor Y a la juventud Música Mi vida era alegre Rodeada de risas Pero llegaste tú Música Hoy como quisiera Yo seré el de antes En mi ya no hay luz Música Pensando en que te quiero Pensando en que te adoro Y no me amas tú Música No puede ser Música Tú me has cambiado Música Por tu forma de ser Tu alma enamorada Ya no queda nada Ya no queda nada De lo que antes fue Música Música Porque mujer Música Música Por tu forma de ser Por tu forma de ser Tu alma enamorada Esperanza en mi ser Música Música Hoy como quisiera Yo seré el de antes En mi ya no hay luz Música Pensando en que te quiero Pensando en que te adoro Y no me amas tú Y no me amas tú Música No puede ser Música Música Por tu forma de ser Por tu forma de ser Ya no queda nada De lo que antes fue Música 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 Porque mujer Música Música Has destrozado Música Por tu forma de ser Tu alma enamorada Esperanza en mi ser Música 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 Estando moliendo caña En su ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia al codillo Música Música Un venado lampareado Es difícil de cazar Aunque le tiendan la trampa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Música Solo el que carga el moral Él sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se les bajó en el camino Y un saludo para el primo Juan Gutiérrez Música Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo consentido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Un corrido Un corrido Una canción Música Ay Santiago Papas Quiraron Desde el filo De la sierra Sus luces Yo las diviso Como al mirar Las estrellas Como extraño A mis amigos También A mi linda Agüera Música Afinen sus instrumentos Quiero empezar a tomar Que venga el grupo Montes A empezar a farrandear El mérito Seis de enero Se festejaba Baltazar Música Tendré que hacerme a la idea Que solo somos amigos Música Mañana cuando amanezca Tú seguirás Tu camino Música La primavera se irá Y los pájaros De sus nidos Música Cuando el invierno Se acerque Se alejará Mi cariño Música Lo sé y lo comprendo Este amor No puede ser No basta ser yo un hombre Y que tú seas una mujer Existen diferencias En nuestra forma de ser Música Si escuchas llorar muy triste A un acordeón en la noche Música Música Acuérdate del cariño Que a ti te di Sin un reproche Música La primavera se irá Y los pájaros De sus nidos Música Cuando el invierno Cuando el invierno Se acerque Se alejará Mi cariño Música Lo sé y lo comprendo Este amor No puede ser No basta ser yo un hombre Y que tú seas una mujer Existen diferencias En nuestra forma de ser Música Venga Lefredo Tóqueme un correo Música Ahí le va Rafita Música Échele mi Montes Música 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 Año del cuarenta y uno Diciembre por cierto el mes Música Hubo una muerte en la osada Fue un sábado veintitrés Música Cuando es él Y él llegó al baile Y les echó unas habladas Música Respetenme soy su padre Agradistas de la osada Música Dios me encargo una cabeza Y aquí la traigo en mi lista Música Esta noche se la mando Ya de ser de una gradista Música 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 Anselmo sacó pistola Esequiel sacó la de él Música Porque se le afiguraba Que todo el mundo era de él Música Música Cuando es Esequiel cayó al suelo Que las manos metía Música Toda la gente gritaba Que vivan Selmo García Música 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 Con ese que el mal herido Sin saber sus familiares Música Adiós caballo al azar Ya no te vuelvo a contar Música Música Me llevan para Linares Me llevan a sepultar Música Al pie de mi sepultura Yo mi pistola deseo Música Han matado un pistolero De las gentes de Atadero Música 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 Una tarde al volver a mi pueblo Música Música Después de dos o tres largos años Música Música Me encontré un viejo amigo y me dijo Música Que mi novia se estaba casando Música Música Yo corriendo me fui pa' la iglesia Música Música Como un loco Llegué hasta el altar Música Música Pero ya era demasiado tarde Música Mi novia se había casado ya Música Música Al mirarlos allá en el altar Música Música Vi sus ojos nublados en llanto Música Comprendí lo que estaba sufriendo Música Me di cuenta que me seguí amando Música 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 Esas calles que nos dieron juntos Música Música Te dirán lo mucho que he llorado Música Al saber que ya eres de otro hombre Música Y que mi alma te sigue adorando Música Música Ahora mismo me voy de este pueblo Música Música Viviré como un pájaro errante Música Pero nunca formaré mi nido Música Pagaré pa' poder olvidarte Música Hacen bonita pareja Música Y los dos se ven muy bien Música Y me digo soy osando Música Lástima es mi mujer Música Él era mi mejor amigo Música Siempre lo vi como hermano Música Pero ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Música Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Música Pero ahora me ha quitado Pero ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto Tengo que aceptar sus besos Música Es porque la quiero Que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Música Hacen bonita pareja Música Y los dos se ven muy bien Música Y me digo soy osando Música Lástima es mi mujer Música 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 Música